Presidente, en el referendo que usted propone, en el borrador que usted le ha dado a conocer a la opinión pública, presenta un tema que es de la mayor importancia y tiene que ver con la JEP. La JEP, definitivamente lamentable para todos los colombianos, no se pudo derogar, no se derogó. Ha habido intentos y sabemos que el Centro Democrático ha presentado una serie de proyectos de ley para derogar precisamente la Justicia Especial para la Paz, pero porque en dos años, ya va para tres años, no ha emitido la primera sentencia, ha costado miles de millones de pesos y no hay una sola sentencia condenatoria contra los guerrilleros de las FARC, pero sí ha habido mucho maltrato y uso de nuestros hombres de la fuerza pública que están sometidos a la Justicia Especial para la Paz. La propuesta que usted tiene en el borrador del referendo que le presenta a los colombianos, ¿qué es lo que busca? Sacar a los militares, a los policías, a los agentes del Estado, para que la JEP solamente sea utilizada pues para que los de las FARC comparezcan a decir las verdades a medios que saben decir ellos o ¿cuál otro alcance usted le ve a esa propuesta de reformar la Justicia Especial? La anterior presidenta de la JEP, la doctora Linares, y ahora el doctor Eduardo Cifuentes, Cifuentes, el nuevo presidente de la JEP, el maestrado, andan en una campaña mediática tremenda de defensa de la JEP. Y se olvidan ellos primero que la JEP tiene un origen espurio, ellos perdieron el referendo. Segundo, tiene un origen totalmente parcializado, la manera como escogieron esos maestrados. Tercero, allí hay clientelismo. Cuarto, se está editando la verdad. Y cuando la verdad se edita, deja de ser verdad. Entonces, yo diría, ah, bueno, la JEP y anuncia que ya tienen listo lo de Álvaro Gómez. Anoche, ese foro de la Universidad de la César de la Alboleda fue muy claro. Lo de Álvaro Gómez no es como dice la JEP, que ya lo tienen listo. Y la carta romaña complica mucho más. Ustedes lo decían al principio con mucho acierto. Que aquí no hay la verdad de la FARC y sus actores, como el señor Rosada, que está hoy de congresista. Entonces, lo que la JEP dice, ya estamos listos con lo de Álvaro Gómez y con la acusación de los falsos positivos a los militares de Colombia. ¿Y qué quieren ellos con los militares de Colombia? Ellos lo que quieren con los militares de Colombia es decir, en Colombia ha habido una política sistemática de violación de los derechos humanos. Entonces, lo que han hecho es equiparar las fuerzas armadas de Colombia con el ejército de Galtier y de Videlo en Argentina, con el primer momento de Pinochet, con los ejércitos dictatoriales de las viejas dictaduras de Centroamérica. Las fuerzas nuestras han sido democráticas, respetuosas del orden constitucional. Quienes de sus integrantes han violado la ley han sido severamente castigados. Y entonces la fotografía que Santos le vendió al mundo permitió al igualar a las fuerzas armadas con el terrorismo. Es que aquí teníamos un caso igual a lo que había pasado en otros países, cuando no es así. A mí me parece que es muy dañino eso. Entonces, con la guerrilla, el único camino que les queda es consolidar, perfeccionar la amnistía, la impunidad. Y para eso se gasta 300 mil millones al año. Es mejor que una vez digan que eran todos ya reconocidos estos indultos, estas amnistías y hasta luego. Y que el país se ahorre los 300 mil millones al año. Y lo otro es ese maltrato, esa parcialización, ese designio contra las fuerzas armadas de Colombia. Yo diría de mar que, por lo menos frente a la gente, hay que seguir en la denuncia. Yo creo que a ellos no, yo creo que el ambiente se le ha enrarecido a la misma FARC. Ellos mismos se han encargado de enrarecerlo más. Además de los incumplimientos que ustedes señalaban ahora, que el oro, que las tierras, que la verdad, que las víctimas, etc. Además de esos incumplimientos, lo han enrarecido con lo de Álvaro Gómez, con la carta de Romaña, etc. Y al país hay que decirle. Entonces aquí la FARC creó una jurisdicción que es la JEP simplemente para maltratar a los militares. Eso no lo podemos permitir. Por eso hay que insistir en esto, de sacar a los militares de la JEP, creería yo. Presidente, para estas cosas que usted está proponiendo, muchas fundamentales para el futuro del país, propone también el camino de un referendo. Usted sabe pues que del referendo de ese invierno conozco todo el frío, contando con su prestigio, contando con sus éxitos electorales, contando con sus éxitos en el manejo de lo que llamaríamos el orden público en general, con ese prestigio gigantesco que usted tenía. Recorrimos la nación entera y a duras penas conseguimos los votos para el referendo. Nos lo dañó la famosa decisión del Consejo Nacional Electoral de un millón de cédulas adicionales que nos publicaron la noche anterior al referendo. Y usted sabe muy bien qué origen tuvo eso. Pero esa fue una lucha inmensa, gigantesca, con un gobierno lleno de prestigio, recién posesionado. Entonces, las dos preguntas obvias. ¿Usted cree que el gobierno del presidente Duque se le va a montar el referendo y va a trabajar por el referendo con el ánimo, con la fuerza, con la pasión que usted le puso a ese referendo y que le pusimos, por supuesto, a sus ministros siguiendo ese ejemplo? ¿Y usted cree que esa va a ser una carta que los colombianos entiendan en este momento, en víspera electoral? ¿Ese es un buen camino? ¿Esa es una buena solución? Doctor Fernando, es una solución difícil. Pero mire, veamos puntos. Nosotros no hemos podido avanzar en reformas de la GED. En el Congreso no tenemos mayoría para excluir a los militares de la GED. no hay mayorías para la disminución del Congreso. El tema de la austeridad, temas sociales tan importantes que no deberían tener discusión a las salidades del Congreso, como el bono pensional para el niño que nace en un hogar pobre. Es que mire, hay un problema en el mundo. Muchos economistas que dicen defender al capitalismo dicen que para legitimarlo socialmente hay que subir impuestos y poner más regulaciones. Nosotros hemos dicho menos impuestos. El presidente Duque lo había dicho bien en eso. Menos gasto público. Estamos promoviendo esto, que es bastante fuerte. Yo creo que ayudaría mucho a esa congelación y mejor remuneración. Por eso habíamos propuesto la prima adicional, que se quedó sin posibilidades por la pandemia. Pero va a estar en el Congreso nuestro proyecto de ley en la plenaria y el Senado de reducir la jornada de trabajo sin reducir el salario. El proyecto, salvemos el capitalismo, vemos la legitimidad. Hay unos que nacen en un hogar que les puede proporcionar mucho bienestar, otros muy vulnerables. Por eso con Andrés Felipe Arias empezamos en el 2009 a proponer el bono pensional para el niño que nace en un hogar de menores ingresos. Ojalá ese par de puntos salieran del Congreso. Ojalá el tema ambiental saliera del Congreso. Así salgan del Congreso. Yo creo que necesitan respaldo constitucional. Y veamos otro tema. Yo tuve, por ejemplo, en educación un éxito en la gobernación de Antioquia muy importante. Creamos 103 mil cupos por fuera de FECODE. Con dinero del Estado, contratado con colegios privados, cooperativo religioso. Le fue muy bien a los estudiantes y le fue muy bien a los profesores. Vea lo de Chile hoy. Chile hoy quiere pasar de la constitución de Pinochet, que ha tenido muchas reformas y que entonces los más críticos que agitaron las revueltas y llevaron a ese referendo que se surtió el domingo pasado. Dicen que hay que pasar de un Estado subsidiario a una mayor participación o a un total manejo estatal de salud y asumir la educación. El plebiscito dijo, el plebiscito chileno, no más Estado subsidiario. Ahora la elección de los constituyentes chilenos va a mostrar qué quiere. Estatización total en algunos temas o equilibrios. Colombia tiene equilibrio. Pero en la práctica la nacionalización de la educación llevó a que se perdiere ese equilibrio. Está privatizada por FECODE. Y de esos 9 millones de estudiantes colombianos, muchos tienen que estudiar con profesores que no les enseñan, sino que adoctrinan. Entonces ahí se ha perdido la libertad. Y yo creo que esas son contradicciones que uno tiene que proponer. A mí alguien me dice, ¿cómo nos vamos a meter con FECODE? No nos metamos con la JEP. No nos metamos en ese tema de sacar a los militares de la JEP. No nos metamos en ese tema de reducir el Congreso. Por favor, esas son contradicciones que hay que proponer. Las proponemos o esto se empeora. Que es muy difícil el referendo, sí, doctor Fernández. Y alguien decía, bueno, Uribe hoy no tiene posibilidades porque está muy mal. Mi reputación está muy afectada. Pero yo no puedo dejar de pensar en el país. Y este partido también tiene que pensar en cómo va a ser competitivo. Yo creo que nuestra competitividad depende de que el gobierno comunique cosas buenas que ha hecho y sume otras que se están demandando, muy importantes. Y una agenda que tiene el partido y de cosas como este tema que se propone en el referendo, que tendría que ser un tema de coalición con otros partidos, con grupos cívicos, etcétera. Fermín Ollos hizo un magnífico esfuerzo. Y yo creo que logró recolectar no menos de 1.400.000 firmas válidas. Yo sé las dificultades del momento, de las fechas. Pero yo creo que nos toca esta agitación. Ojalá esos programas pudieran salir rápidamente del Congreso. Pero hay algunos que no han sido posibles. Yo mismo comparto las preocupaciones. Pero al final me digo, ¿cómo no damos la lucha? Presidente, se me quedó la otra pregunta por contestar. Con todo respeto y a usted no se le pasa nada. ¿Usted cree que el gobierno del presidente Duque se monte en ese tranvía y que participe activamente en el referendo y que se juegue todo su prestigio, pues el que le queda, que no es mucho? Según las encuestas, según las encuestas no es mucho. Que participe con todo entusiasmo y con toda gallardía y con pleno conocimiento de causa en el referendo que usted propone, que como bien lo dice, es definitivo para el país en muchos de sus aspectos. Yo creo, doctor Fernando, que primero el gobierno pueda llevar a sacar unas iniciativas de estas del Congreso y las otras por referendo, y aún las que saque de estas ponerle soporte constitucional. Yo albergo la esperanza de que el gobierno haga una reflexión y entre al referendo. Tuve oportunidad de cambiar muchas ideas recientemente con el ministro de Justicia. Yo lo conozco porque él en el año 2001 estudiaba en Barcelona, dirigió nuestra campaña en Barcelona, y allá vivía muy en coordinación con Plinio Apoleyo, hoy muy enfermo. Le rindo un homenaje a través de estos audiovisuales de la obra de la verdad. Y él nos dirigió Plinio en España y el doctor Wilson estaba en Barcelona. Yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de construir una gran coalición para estos temas. Por ejemplo, ayer hablé con Erwin Ollo y le dije, esto no necesita que lleve nombre el partido, puede ser de muchos. Ojalá con los otros partidos, etcétera. Yo confiaría que el Centro Democrático tenga en las últimas horas un comando político que esté hablando con otros movimientos sociales y políticos. Esto no tiene que salir a nombre del Centro Democrático. Debería ser una gran coalición y que el gobierno entre. Esperamos que así sea, presidente. La hora del país es una hora muy difícil. Yo diría que en muchos aspectos es una hora muy amarga, muy amarga. Se han dejado de hacer cosas que se debieron hacer hace mucho tiempo. El país está en manos del narcotráfico. Eso es la verdad. Con 200.000 hectáreas sembradas de coca y con más de 1.300 toneladas métricas de cocaína de producción al año, esto no es posible. Sencillamente no es posible. La situación económica es crítica. El endeudamiento es feroz. Tenemos una tasa de desempleo de 15.8%, que es una locura. Una locura. En fin, son horas muy difíciles. Y en esas horas difíciles es cuando el país voltea los ojos a ver dónde están sus mejores hombres y dónde son sus mejores ideas, y es ahí donde lo encuentran a usted. Perseguido, infamemente perseguido, y lamentablemente por fuera del Senado, pero tiene todas las tribunas, porque usted lo escucha al país, todo el país, lo escucha con devoción, lo escucha con respeto. ¡Gracias!